¿Por qué lo pausa cada tres segundos para hablar? Pues porque es una reacción, imbécil. Si quieres te paso el link que lo ves tú solo, tú solito, y reaccionas tú, estúpido. No te metas en una reacción si no quieres que lo pare. ¿Qué tiene una entonación, hijo de puta? Bueno, igual entiendo que ella opine porque sabe cantar. El hijo de puta, escúchame, y tiene un tono grave muy bonito. Aroyib, entre que tiene la voz más dulce del mundo y canta como un mismísimo ángel. No, 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 a ver. No, 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 no te creo. No, 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 no. No vas a entender cuando me veas llorar Nunca me sentí tan solo como cuando ayer De pronto lo entendí mientras que allá La vida me dijo gritos que nunca te tuve y nunca te perdí Me explicaba que el amor es una cosa Que se da de pronto en forma natural Lleno de fuego si lo forzas de marchita Sin tener principio llegas a opinar Y ahora tal vez no puedas entender No entiendo ¿Habéis escuchado eso? El Y ahora tal vez no puedas entender Ha hecho el Lo puedas entender Lo ha hecho muy bonito, eh A ver Que si me toca se quema mi piel Y ahora tal vez no puedas entender No te vuelvas si no quieres ver Que yo voy a conocer No, 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 no hull ¿Cómo canta...? No, no, no ¿Qué? ¿QUÉ? ¡Wil, ¿de qué coño hablas? ¿De qué coño hablas? ¿Qué estás aquí diciendo? Yo creo que porque A veces cambia de tono Si mantuviera su tono todo el rato Lo clava Mira que a mi me chupa un huevo cuando a mi le encanta bien O cuando a mi le encanta mal No tengo ni idea de nada Pero que puta bocirrón tiene De verdad Lo hace muy bien Lo hace muy bien Pone una entonación Un tono guapísimo Guapísimo a tu reina hermosa No mames Es un rolón que Y él no dice nada Como que Si canta de huevos Señora Cristina Que fuerte Vamos cabrón Él no Tipo no dice nada Nada de que Canta pasado de Murir Cogían en la escuela Eran un par de cerdas Mi mamá tiene más higiene que tu verga Pinches morros Chaquetos No se lavan En la Naqueto No se lavan No se lavan No se lavan No se lavan No se lavan